¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? Tuve. Hay una por aquí. Una que. ¿Eh? Una que. ¿Dónde? ¿Dónde? No hay gallinas. No hay gallina. No sirve así. No hay gallina. No hay gallina. No hay gallina. ¿Por qué te estás atacando? Oh my god. Nos van a matar por no siendo payaso. No hay gallina. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.